¡Escuché en este secreto! ¡No lo quisiera contar! ¡Escuché en este secreto! ¡No lo quisiera contar! ¡No me lo sigo ya no! ¡Me lo fueron a confiar! ¡Escuché en este secreto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué traía las patas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué ruido tan fuerte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me jodé con su padre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Siempre va su suerte! ¡Ay, mi querer! ¡Ay, mi adorada! ¡No seré celeste junto! ¡Somos los dos, tus camaradas! ¡Ay, mi querer! ¡Ay, mi adorada! ¡No seré celeste de este mundo! ¡Somos los dos, tus camaradas! ¡Ah, ay, ay! ¡Acá! ¡No seré celeste de este mundo! ¡Escuché en este pueblo! ¡Nos soy los dos, tus camaradas! ¡Gracias por ver el video!